No te discuto, no te despedes. No te despedes, 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 no te despedes. 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 Es para el bar, si me controles aquí. Es para el bar, si me controles. 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 Es para el bar. Es para el bar, si me controles. 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 Es para el bar. Es para el bar. No, no, no. ¡Pasa, pasa, pasa! Estaba allá él. Estaba, él lo vio clarito. No, 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 no. No, no. Él está atrás, él está atrás. Pobre el techo. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Un saludo suelo con también en el cielo! ¡Bien! ¡ gdzieś tocando bien! ¡Vos man. ¡Abriste bueno! ¡Abriste bueno! ¡Venga, arriba! ¡Venga, arriba! ¡VEZ! ¡Vont Ф senso! ¡Vamos! ¡Vamos, buenas nochas! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Dale, dale! ¡25 segundos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Presure! ¡Presure! ¡Vamos! Roberto Moreno el alumno ahí se apagó el alumno parece el guapo ¡Vamos! ¡Un minuto después de la otra jugada! ¡Ayuda! ¡Jone! ¡Sí, Jone! ¡Hey! ¡Está bien, señor! ¡Thank you! ¡Erik! ¡Hey, let me do it first! ¡La próxima rostro, ¿eh? ¡Cuéntate, cuéntate! ¡Cuéntate, cuéntate! ¡A poco ahí, Eric! ¡Vamos! 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 ¡Cantos todos! ¡Cantos todos! ¡Vamos de García! ¡Vamos de García, ¿no? ¡Vamos de García, ¿no? ¡Ven! ¡Ven! ¡No! ¡No! ¡Ven! ¡Ven! ¡Data, García con esa actividad ¡Ven! ¡Gracias! ¡Ven! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Seguilo, Eric! ¡Vamos, Sergio! ¡Que se nos da el tiempo! ¡Que no le pegue! ¡Lleva el arroz! ¡Ey! ¡Ahí, Paci! ¡Ahí! ¡Está vola, Paci! ¡Ey! ¡Ahí, dale, Eric! ¡Epa! ¡Tranquilo! ¡Gracias! 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 ¡Johnny! ¡Johnny! ¡Patio! ¡Johnny,Johnny! ¡Dime! 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 ¡Fresur! ¡Vamos, Eric! ¡Claro! ¡No, no, no! ¡Fresur! 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 ¡Green, green! ¡Gol! 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 ¡Fresur! 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 ¡Vale, Robert! ¡Espelvalo, Eric! ¡Espelvalo! ¡El medio, Roberto! ¡Ahí, ahí! ¡Fresur! ¡La pelota, la pelota! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Dale, Eric! ¡Eric! ¡Fresur! ¡Uno! ¡Vamos allá! ¡Fresur! ¡Dale, Eric! ¡Vamos, Eric! ¡No, Eric! ¡Fresur! 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 No, 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 no. Los pavos. Dale a Hueso. Dale a Hueso. Dale a Hueso. Ahí está a Hueso. Ahí está a Hueso. Ahí está a Hueso. Corre. Ahí. Roberto, Roberto. Ahí va, que ahí. Ojo que baja, eh. Vamos, Yanko. Vamos, Yanko. Bien, para Hueso. Bien, para Hueso. Bien, para Hueso. Dale Hueso. Dale Hueso, dale. Ayúdanos. Eric, Eric. El uno. Vamos, vamos, Eric. Bien. No se habría quedado. Uno por uno. A Hueso. Esperalo, esperalo ahí. Roberto, ojo. Esperalo, Hueso. A 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 Hueso. Fueso. Reggie. Fuero. Dale, 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 Eric. Dale. No. Beto. Dame Roberto. Domestru. Dede. Dale, dale. Toma, 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 toma. Fox mandatory. Es E–ara, beso. Érie el Moreno, el Moreno. Fue esto, temenlo. Ahí va, ahí va Elick. Uno, uno. Elick, Elick. Elick, Elick. Dale, dale. Dale, dale. Ahí va. ¡Ay! ¡Mierda! ¡Stole! ¡Baja! ¡Ahí tiene! ¡Mierda! ¡Dale! ¡Baja al deceived W�! ¡Baja! ¡Al seis! ¡Foque que se le pida! ¡Eu agudo en esas bases! ¡Se toque! ¡No es esto! ¡Eh, baja! ¡Ahí baja, baja! Aquí está el brazo. Miral el pelle! ¡Ese es el brazo! ¡Zacala! ¡Zacala! ¡Alto! 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 Pa' que se ven jugando a alguien. Esperalo, Roberto. No vayas, no vayas. Esperalo. Comí, comí, comí. Ya, ya, lateral, lateral. El Moreno, vaca, el Moreno. Que no se de vuelta. Que no se de vuelta. Que no se de vuelta. Bien, Raúl, bien, Raúl. Dale, dale, todo el balo, todo el balo. Dale, Raúl. Dale, 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 Raúl. Dale, dale. Bien goli, bien. Estamos講idos Brave. Escurtados Alegre. Es sobre elほro. Es förs buzzing. Oh, no. Check that down. Not si de Houston. Pas bien. Teieg sin tierra. Tchu lan... 2 minutos, 2 minutos, vamos! 1 lista, 1 dude! 1 3 minutos, 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos... Esperalo, esperalo Roam! Dale, dale!!! Perdón, tranquilo hay que decir que hacerlo! ¡Bien, ya, tenía Magazin tiene Tanguy dice... ¡Bien!! Bien, ya. Bien, ya.